Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. Declaraciones de la familia de Met Demb señalaron que la relación entre el famoso cantante y su amante Afra Saracolu dio un nuevo giro que sorprendió a todos. En declaraciones de última hora, la familia de Met hizo confesiones impactantes sobre la relación de la pareja y reveló muchos detalles que resonarán en el mundo de las revistas. La familia inició un debate sobre la relación del dúo explicando algunos de sus pensamientos sobre Afra Saracolu, de los que no habían hablado hasta ahora. He aquí los entretelones y detalles de las declaraciones de la familia de Met Demb en esta noticia de última hora. La familia de Met declaró que al principio apoyaron mucho a Afra. Afra es una actriz de mucho éxito, creíamos que era alguien que haría que nuestra familia se sintiera orgullosa, declararon los familiares, que añadieron que al principio querían a Afra Saracolu y apoyaban su relación. Sin embargo, los miembros de la familia, que declararon que tenían algunas inquietudes y preocupaciones en el futuro, dijeron que surgieron algunos desacuerdos entre ellos y Met después de que expresaran estas preocupaciones. Una de las cuestiones en las que la familia hizo especial hincapié fue que la relación de Met con Afra afectó a su personalidad. La familia afirmó que Met solía ser mucho más sincero y entregado a su familia y dijo, hemos visto algunos cambios en la vida de Met después de que empezara a estar con Afra. Es como si no fuera el antiguo Met, sino un Met más distanciado de su familia y más centrado en su propia vida. Estas declaraciones fueron interpretadas en el mundo de la revista como que los lazos de Met con su familia se estaban debilitando. Emotivas declaraciones del hermano de Met, mi hermano se alejó de nosotros. La hermana de Met Dembre también se sumó a las declaraciones y calificó de, entristecedor, este cambio en la vida de su hermano. Met y yo estábamos muy unidos cuando éramos niños, pero últimamente siento como si viviera lejos de nosotros, dijo su hermana, señalando que su vínculo con su hermano se debilitó después de que comenzara su relación con Afra. El cuestionamiento de la familia sobre los cambios que se produjeron tras la implicación de Afra en la vida de Met tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. La familia de Met afirmó que su relación con Afra ha reducido la concentración de Met en su carrera musical. Afirmando que Met no está trabajando tanto como antes y que su familia está incómoda con esta situación, las declaraciones continuaron con las afirmaciones, nos entristece ver cómo disminuye el interés de Met por la música. La familia afirmó que Met debería centrarse más en su carrera y que cree que este interés ha disminuido debido a su relación con Afra. Tras estas declaraciones de la familia, se ha visto que Met también ha dado una respuesta en las redes sociales. Con un post en su cuenta de Instagram, Met pidió a su familia que no se inmiscuyeran este tipo de asuntos en su relación. Afra y yo llevamos una vida feliz y esta es mi vida privada, mi única petición a mi familia es que no se metan en mi vida, revelaba el comunicado de Met estas desavenencias con su familia. La declaración de Met tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas y recibió comentarios de apoyo por parte de muchas personas. Tras las declaraciones de su familia, Afra Saracolu también intentó calmar la situación hablando sobre este tema. Afra dijo, Met es una persona que siempre valora mucho a su familia, es algo que nunca quiero que se aleje de ellos, y afirmó que el distanciamiento entre Met y su familia no se debe a su propia relación. La madura declaración de Afra fue apreciada por los seguidores de la pareja en las redes sociales, y muchas personas elogiaron la postura tranquila y discreta de Afra. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.